¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierro los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nada Barcelona, mi mente tan llena De cara de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona, siendo esposas de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Una canción Te quiero Barcelona ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierro los muros de todas partes Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nada Barcelona Mi mente tan llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposas de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Una canción Te quiero Barcelona Quiere tanto perderse Tanto buscarse Sin encontrarse Me encierro los muros De todas partes Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este edificio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nada Barcelona Mi mente tan llena De cara de gente extranjera